Guay, ¿qué haces mi tele aquí? ¡Deliciosa! ¿Quién sacó esa tele de la bodega? ¡Así está buena! Guay. Aquí voy a... Aquí voy a hacer feliz. Y esas cosas que yo iba a regalar, ¿quién los sacó? Ah, voy a echar mi palo. Ah, voy a echar mi palo. ¿Qué? ¡Eh, eh! Mi palo. ¿Qué hiciste, chiquito? ¿Qué te pasa? ¿Qué hiciste? ¿Por qué está todo esto así? ¡Robert! ¿Qué te pasa? ¿Por qué sacaste las cosas allá en el patio? ¿Qué tiene que haber sacado? Era hora. ¿Cómo ya era hora? ¿Aquí me voy a mudar? ¿Qué pasa? ¿Qué haces esa madre? Tú lo condiciones bien. Eso veo, pusiste hasta la luz y... Hasta mi tele, hasta mi cepillo ahí, mi jabón, mira, hasta mi cepillo, mi jabón allá, mi toalla. Aquí va, aquí va a ser revolcadero. ¿Qué? ¿Qué revolcadero ni qué...? Voy a echar mi palo aquí como... Van a venir unas niñas. ¿Qué es eso, Robert? ¿Qué dijiste? Ya estoy desagollando. ¿Qué va...? Ay, pendejadas, dices. Ya estoy desagollando. No me vas a pedir tú nada. ¿Te estás pasando? ¿Pediste que yo quede a mi... O sea, yo no, virgencito. Yo te dije que mi casa no vas a traer a ninguna chiquita. Hasta acá está fuera de tu casa, en la bodega. Hasta allá tu puerta, tu... Aquí finaliza tu... Ve esto, hasta... ¿Para qué no te piques los ojos? Aunque no es de mosco. Hasta, mira, todo eso lo puse yo así bien. Ay, me sacaste todo, me lo dejaste tirado allá afuera. ¿Qué tienes, yo? En lugar de que lo acomodes... No pasa nada, calabaza. Mira, ¿qué te parece, Amare? Velo, velo. Te voy a presentar. Aquí está la toalla. Esta le llamo la toalla. Cuando vengan mis chiquitos, acá que iban a secarse. Mira. Hasta aquí jabón, el cepillo de diente, aquí me ha hecho agua yo. Hasta allá todo colgado. Hasta la tele, puta, para que veamos Netflix. Ay, Robert. El DVD. Lo saqué de casa de Peño. Ay, Robert, quita. Hasta en las películas. ¿Ves, Amare? Tú, velo. Frida, no manches, Frida. Clon. Para. Clon, no pasa nada. Ay, Robert, eso pasa. Eso no... Ata mi ropero, la ropa. ¿Qué te parece? Ay, ata la bocina para que nos pongamos locos con mis chiquititas. Ay, Robert, no, ya te pasaste y me dejaste todo tirado allá afuera. ¿Qué es lo que me lleva? Un cochinero me dejaste hecho. Salta a limpiarlo. Tengo mi tijera para abrir mi preservativo. ¿Qué tú qué? Ay, pendejada, dices chiquitos de veras. Hay que cuidarse. Ya te está... ¿Y el foco para qué? No sé, nada más ahí lo tengo. Ve eso, chamaco, ve cómo está. ¿Y qué tiene, ves a madre tú? También le puse foco. Eso veo. Mira, prende. A ver. Está así. ¿Cómo prende? Está fallando. Está fallando. Qué bien... Qué buen electricista eres. No funcionó. No funcionó. Regre, también tú que no pagas la luz. No, yo lo pagué, tú no lo instalaste. Bienvenido, tú pareces una chica araña. En mi cuarto, no, bienvenida a mi cuarto. Pues vete, tú cierres. Ya me sacaste. No, no te saqué. No me sacaste. No te saqué. Te dije que yo chiquitas no quiero en mi casa. Te lo dije. Y además, ven acá. No, me da un momento. No soy bienvenida. No soy bienvenida. Escúchame bien, jefa. Escúchame bien. Yo ya soy una mayoría de edad. Ya puedo tener mis chiquitas. ¿Chiquitas qué? Una, una, ¿no? No, una, no. Yo puedo... Yo soy acuario. ¿Y qué tienes? Yo soy acuario. Acuario es muy mujeriego. Ven, deja... ¿Tú qué crees en esas cosas? Ven acá. Ven acá. Ven, ¿quién va a... ¿Quién va a recoger todo el tiradero de aquí afuera? ¿Quién lo va a hacer? ¡Yo quiero! ¿Quién lo va a hacer, chiquito? ¿Quién va a recoger todo ese mugrero que tienes allá afuera? ¿Qué pasa? Todo me sacaste. Ya no voy a traer a nadie aquí. Y por eso yo voy a tener que meter todo otra vez. ¡Qué contenta! Lo metes tú en tu bodega. ¡Ay, te has pasado! Todo bien te lo arreglo yo. ¡Qué arreglo! ¡Ya me tiraste todo de afuera!